Como que si no fueran de guerrero hombre, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro Como que si no fueran de guerrero, un grito, arriba el raro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!